Campaña Protoss, el ocaso. La supermente Zerg ha conseguido invadir el hogar de los Protoss, el planeta Yur, y ha arraigado en la superficie. Ha echado raíces, bro. Mientras los esbirros de la supermente siembren el caos y la destrucción sobre la faz de Yur, los aguerridos guerreros Protoss se preparan para afrontar la carnicería que se avecina. Primer ataque, Ciudadela del nuevo ejecutor Protoss, dos días después de la invasión Zerg. Entaro Adun, ejecutor. Entaro Adun. Soy el Judicator Aldaris, y he sido enviado por el Cónclave para servirte y ayudarte. Al anterior ejecutor, Tassadar, se le ordenó detener a los Zerg del sector Terran, mediante la incineración de los mundos humanos infestados. Por desgracia, no acató las órdenes e intentó destruir a los Zerg, salvando a los Terran de las llamas. Obviamente, Tassadar nos ha fallado. Tú no debes hacerlo. El Cónclave ha establecido como prioridad fortalecer nuestras defensas. Debes reforzar nuestro puesto estelar en Antioch y asegurarte de que la provincia no cae en manos de los Zerg. Tu viejo compañero, el Predor Fénix, se encontrará contigo allí y te ayudará en esta empresa. De acuerdo, fin del informe. Encontrarse con Fénix en Antioch, destruir la base Zerg y Fénix debe sobrevivir. Let's go. Vamos a ver caña. Hola, Neku. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Qué te cuentas? Iniciamos. Iniciamos. Tengo ganas de jugar Starcraft hoy, tío. Llevamos unos días sin jugar. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos? La semana pasada o así, ¿no? Y, joder, ya me apetecía, tío. Ya me apetecía un poquito de caos espacial. No me va a la página de GLS. Vaya tela, Eddy. Mucho ánimo con eso, bro. De locos. Todos los edificios protos, excepto el Nexo, deben construirse dentro del campo de energía de un pilón. Tremendo pilón, bro. Vale. Vale. Os cuento. Nos han dado dos unidades para empezar. La primera de ellas es el fanático protos, que es la unidad básica, ¿vale? Es una unidad cuerpo a cuerpo, muy resistente. Y que pega unos bofetones terribles. Son muy caras estas unidades, los fanáticos. En general, los protos funcionan como una civilización, una raza, en la cual las unidades son muy caras, pero son mejores que las unidades de los Terran y de los Zer, ¿vale? Son unidades caras, pero muy buenas. Y por otra parte, nos han dado un par de dragones, que son esta especie de arácnido que lanza proyectiles, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por qué el fanático se para en una Jojo Pose? No lo sé. Pero sí que es verdad que lo hace. Se queda así, ¿no? Vale, me imagino que tenemos que llegar ahí. Lopai. ¿Cómo es el movimiento de ataque aquí? Ojo, cuidado con los Zerg. Se te puede ayudar a ser que te vea más lindo de lo habitual. Bueno, eso es porque está mi pareja aquí conmigo estos días, en casa, y el amor me pone guapo. Es por eso, bro. ¡Rekfusinón! ¡Muchísimas gracias por pasarte! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Nah, amigo, qué bonicos. ¡No, dragón! ¿Dónde te sentaste? Cuidado. Madre mía, los fanáticos que rotos están, chaval. Están más rotos que su vieja, tío. ¡Qué barbaridad! Vale. Ok. Pues no sé si os lo puedo decir, Neku. Luego preguntaré. Está aquí Fénix. Vale. Las ondas robóticas que se usan para invocar estructuras y recoger recursos pueden construirse en el Nexo. Vale. Vamos a sacar unas ondas. Aquí, por ejemplo. Ok. Mover los dragones del punto A al punto B en la versión original era un suplicio. Chocaban entre ellos y daban más vueltas que un perro para sentarse. ¡Ya! El pathfinding ha mejorado en esta versión de StarCraft. En la versión original era muy coñazo. Vamos a construir cañones de fotones aquí a modo de defensa. Vale. Las estructuras de los protos son diferentes a las estructuras de los Zerg y de los Terran. ¿Vale? En tanto en cuanto se empiezan a invocar y como nos lo ponen aquí, en cuanto se inicie la invocación se podrá dar órdenes a la sonda de nuevo. La estructura aparecerá por sí sola. Las unidades, digamos, que se construyen solas. Las estructuras, perdón. Se construyen completamente solas. Vale. Las unidades, por otra parte, son más caras y requieren un poquito más de cuidado que las de los Zerg y la de los Terran. Llevamos ya casi media hora de directo y acabas de empezar la primera misión. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Sí, sí. Los pilonos son elementos arquitectónicos. Oye. Si me veis con un comentario más flojo de lo habitual, o sea, que estoy más atontado de lo habitual, chicos. Es que hace un frío del carajo. O sea, hace frío. Y... Y eso me impide, pues, comentar con fluidez. Me voy a poner una chaqueta o algo, tío. Hace un frío del diablo, bro. Me voy a poner esta, tío, porque la otra me... Me mola menos. Me voy a poner una chaqueta, tío, porque hace un frío del diablo. Buah. 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 Esto, aunque lo parezca, chicos. Esto, aunque lo parezca. No es un batín. ¿De acuerdo? Esto, aunque lo parezca, no es un batín. Es una sudadera larga. Aunque sería muy gracioso que ya hiciera los directos en batín. Yo creo que ya sería increíble. Historia del arte, Zings. Ahora estoy yo haciendo el máster ahora de educación y tengo que trabajar con cosas de historia del arte y tengo bastantes ganas. Empiezo ahora en enero con esas movidas. Seto, ¿tú vives en Castilla? Sí, sí. O sea, yo vivo aquí en... En Castilla ahora mismo, sí. En Valladolid, en particular. A ver qué me ponéis por ahí. Ponte la play con el Death Stranding y verás cómo entras en calor. Pues está... Yo creo que está encendida, tío. La encendí para que se actualizaran algunas cosas, así que igual está encendida y va generando algo de calor. Ya os digo, tío, que hace un frío do diablo hoy. Pero do diablo. Vamos a poner a este home aquí a sacar un poquito de gas vespeno, que buena falta nos hace. Y voy a sacar unas sondas. ¿Cuál es el objetivo? Encontrarse con Fénix en Antíocque, destruir la base Cer. Vale, partir cabezas, como siempre, ¿no? Es mejor la mancha. Cada una tiene sus cosas. Yo soy de allí. Y, bueno, Castilla y León tiene unas cosas guays. Y la mancha tiene otras que también están bastante bacanas. ¿Fénix en el juego original no era un dragón? Me suena que era un dragón. ¡Hombre, Galadriel! Buenas tardes, ¿cómo andas? Vente para mi tierra que hace más carlocito. Allí en Badajoz tiene que estar haciendo bastante bueno. Se te pregunta súper importante. ¿Cuál es tu signo del Zodíaco? ¿Ok? Soy acuario. Soy acuario. Loca con los enanos, como siempre. Esos niños. Esos niños, Galadriel. Se convierte después en un dragón, ¿no? Esa es. Esa es. Yo tenía el recuerdo, tío. Digo, joder, sí. Yo recordaba que Fénix era un dragón, tío. Vale, tenemos que destruir la base de los Zerg, que entiendo que estará en esta parte del mapa. Seguro, vamos. Tiene toda la maldita pinta. Y bueno, vamos a sacar todas las unidades que podamos. Como podéis ver, los fanáticos son una unidad básica, pero cuesta 100 minerales. Las unidades básicas de los Terran y de los Zerg costaban 50, tanto los Zerling como los soldados Terran, ¿vale? Entonces es más cara. Es el doble de cara, de hecho. Pero es muy bueno, ¿vale? Los fanáticos son muy buenos. Problema de los fanáticos, que tardan más en invocarse que las unidades de otras razas. Hoy he constatado que me hago mayor. Mi hijo de 6 años juega mejor que yo al Cuphead. Y seguro que mejor que yo también. Galadriel, ya te lo digo yo. Mi vida por ahí. Aquí en Cartagena estamos con 14 grados. Bueno, pero con un 94% de humedad. Toda la peña, tío. Toda la peña, que sois de allí, Jota, tío. Todos decís lo mismo. O sea, no hay nadie, tío, de esa comunidad que no diga, aquí hace más calor. Sí, pero ¿y la humedad? Todos, tío. Es que no falla, tío. No falla, bro. Será por algo. Lo decís con razón de ser. No quiero atacarte. Y Lulu, es que es la verdad. Mi vida por ahí. No puedes construir pilones adicionales. Vale, vamos a poner pilones por aquí. Invocar, pilón, bro. Tengo que defender la ciudad. Ya, ya, ya veo, ya veo. No critico, eh. No critico. Solo hago una observación. Olala, señor francés, que no tienen que lidiar con la puta humedad del Mediterráneo. Olala, señor francés. Aquí hay humedad también. En Valladolid hay mucha humedad, pero porque hay dos ríos. Hay dos ríos y se suelen generar bastante humedad. Sobre todo en el centro de la ciudad. En el casco viejo, en el casco histórico, digamos. Se genera una humedad de cojones. De hecho, hay un montón de niebla de vez en cuando y tal. No tanto como con el mar, evidentemente. Pero se genera también bastante humedad. Aquí donde vivo yo, que estoy más retirado de la ciudad, no suele pegar tanto. Vale, la movida con los protos, si no recuerdo mal, era sacar varios accesos. Y desde los accesos sacar mucho fanático. Bueno, o la unidad que sea. Pero hay que tener varios edificios. Es importante el tema de los edificios. Y luego es una civilización que rusea bastante, si no recuerdo mal, los protos. O sea, pueden rusear. Bueno, todas, las tres pueden rusear, ¿no? Pero que, si no recuerdo mal, los protos pueden rusear bastante fácil. Porque su unidad, sus unidades básicas, son bastante buenas. Por cierto, la música del juego es mucho más tranquila la de los protos. Que las de las otras dos razas, que era mucho más enérgica y tal. Necesitamos un núcleo cibernético para poder sacar a esta peña. Que es... Esto. Freestyler. Vaya timote, tío. Le quiero al Freestyler más que a algunos familiares, tío. Estoy de acuerdo, Chiti. Estoy de acuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción. Otro mesecito más. Muchas, muchas gracias. De todo corazón. Espero que estés genial. Que las fiestas vayan muy, muy bien por allá. Y nada. Muchos abrazos. Muchos besos desde aquí, desde Españita. ¿Vale? Así que, sin más. Mil millones de gracias por estar en la comunidad. Otro mesezaco más. Y por la suscripción. Que ayuda un montonazo, ¿eh? De verdad os lo digo. Ayuda muchísimo. Aunque no os lo creáis. Ayuda mucho, mucho. Quiero ese tono en el móvil a Zap. Pues no sé cómo se llama. O sea, no sé si tendrá. Ojalá tuviera Spotify el Freestyler. ¿Me podéis buscar si existe en Spotify el pavo del Freestyler? Tampoco sé cómo se llama el Freestyler. ¿Sabéis lo que os digo? No sé si es... O sea, tendrá nombre. No se llamará Freestyler, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que os digo? El artista Super... No, no es Superstar KF. Eso es el programa. Pero ¿cómo se llamará este chaval? ¿Cómo se llamará este chaval? Investigad, chicos, por favor. Lo quiero saber todo del Freestyler. Necesitamos más pilones. Siempre se necesitan más pilones, chicos. Siempre. Pilones adicionales siempre se necesitan. Voy a lanzar a esta peña a partir cabezas. Venga, Ada. Naratsul. A matar, venga. Qué intensidad gastan, tío. Mira, mira, mira cómo van. Están locos. Están mamados, tío. Están mamados. Guau, 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 guau. Mira cómo revientan, bro. Nada, tío. Yo creo que hemos ganado ya. ElectroNinja. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenidas seas al canal. Muchas, muchas gracias. Yo creo que ya lo hemos ganado, bro. Tampoco es muy difícil este primer escenario, evidentemente. El primer escenario de las campañas de StarCraft suele ser más o menos sencillito. Pero, joder. Qué rotos están los protos en este game, eh. Yo diría que son la raza que, a priori, yo tampoco es que sea un entendido en la materia. Está más rota, tío. Está muy rota. Los protos son para que te relajes después de tanta tensión con los Zerf. Joder, los Zerf, tío. Qué mal lo pasé con ellos. Es que no me gustaba nada jugar con ellos, bro. No me molaba nada. Bueno, todo hay que decir que los spam luego eran muy satisfactores. Joder, anda que no me molaría ir a Argentina a mí, tío. A toda Latinoamérica en general, tío. Es que... Desde aquí, desde Europa, es caro, tío. La verdad. Es la realidad. Es caro irse para allá. Pero anda que no molaría, eh. ¿Sí o no? A mí me molaría mucho, tío. Hay un montón de sitios super guays que me gustaría conocer, tío. Pero... Y si están tan rotos, ¿por qué perdieron a Jure? Encima con recochineo, ¿eh? Encima y recochineo. Da-u-d-or-a. Anhelo combatir. Pues vamos, a mí me parecen rotísimos, tío. Joder, y tanto, tío. Son tremendos hijos de Satanás. Victoria, mamen. Qué chula la pantalla de Victoria, tío. Qué guapo.